Volvemos a tener el mismo problema que hemos tenido en algunas ocasiones, que el servicio eventual que sufre un accidente no se le abonan los sueldos en tiempo y forma. ¿Quién no le abona? ¿El mes o el día de trabajo? Bueno, los días que no trabajaron, digamos, por accidente. Esos días no se le abonan. ¿Y quién debería abonarse? La primera responsabilidad es la empresa. O sea, la empresa le tiene que abonar los sueldos y después la RT le tendría que devolver a la empresa el importe del sueldo del trabajador. ¿Y cómo se está llevando a cabo? La empresa lo que hace es no pagarle ese importe porque dice que se lo paga la RT. No, denuncia el accidente y que se haga cargo la RT. Exactamente, la RT le paga al trabajador cuando se le ocurre y se imagina que hay trabajadores que los demás cobran el cuarto día hábil y hoy es día 15 y hay trabajadores que no cobraron el sueldo. ¿Es esta demora generalmente de 15 días que se demora en la acreditación del salario? No, pasó en una ocasión y ahora veníamos teniendo un retraso de 2 o 3 días porque nosotros le permitimos a la empresa que, está bien, sí, había ese problema, pero a los 2 o 3 días que le ajustara al trabajador el sueldo ese y después que lo reclamara la RT. Bueno, pero en este mes ocurrió lo mismo que la vez pasada. O sea, son hoy día 16, 17, no sé qué día de hoy, porque no sé, y el trabajador no cobraron. ¿Y son muchos los que están en esta situación? No, en realidad, depende de la cantidad de accidente que haya, pero en realidad sea un trabajador, sea 15, sea 10, para el sindicato y la organización es lo mismo, porque hay un trabajador que no cobró. ¿Y el diálogo con los directivos de la SAPEM que van avanzando o no? Sí, sí, nosotros le hemos comunicado a la SAPEM que este tema lo tienen que solucionar porque es una relación comercial entre la SAPEM, la empresa eventual y la RT. Porque debe solucionarse. ¿Del servicio en cuánto se vio resentido, por ejemplo, esta madrugada? Sí, generalmente justo es un día, domingo a noche, lunes, son los días de mayor caudal de basura, así que seguramente debe haber afectado bastante importante, porque a veces los servicios eventuales, un trabajador que falte en uno de los camiones, ya el camión no puede salir. ¿Y tiene el número de cuántos no salieron hoy, por ejemplo? No, así sea cierto, pero sí debe haber sido más de 5 camiones, seguro.